La campaña electoral es un momento a menudo de sobreactuación, porque ahora resulta que es que lo que se está votando el lunes es una declaración que no tiene valor jurídico, que oye, podría ser una declaración que dijera que va a hacer sol durante toda la semana. De tal manera que estamos, lo decía, en una especie de día de la marmota, que yo creo que para una buena parte de los espectadores le va a recordar a discusiones que hemos tenido pasadas, que es que resulta que a Convergencia Democrática de Cataluña se le dice 3% y Puyol y responde Rato, y el Partido Popular se le dice Rato y responde Puyol. Y el problema fundamental es que tienen razón los dos, es que han gobernado de la misma forma, aunque se peleen sobre la cuestión de las banderas. Y yo me pregunto, ¿es verdad que la ley tiene que cumplirse? Si eso no lo discute nadie. Pero la ley no puede ser una trinchera que evite darle soluciones políticas a las cuestiones políticas. Desde la legislatura de Mariano Rajoy, los independentistas han pasado del 25 al 47%. Eso significa el Instituto CEO. Eso significa que el proyecto de España desarrollado por el Partido Popular es menos atractivo. Nosotros no renunciamos a ir a Cataluña con un proyecto que enamore para que siga dentro de España, reconociendo que los catalanes tienen que ser escuchados. ¡Suscríbete!